¡Papá, que no pisa el agua! ¡Papá! 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 ¿Cuánto que te levantes faltas? ¿Cuánto que te levantes faltas? ¿Cuánto que te levantes faltas? ¿Interior 24? Te veo. ¿No la vas a coger o no la vas a estar? ¡Interior 24! ¡Interior 24! ¡Interior 24! 86 Amén Oye, ahora 5 minutos A con ello ¿Te vas tú de quién es? ¿Te vas tú de quién es? 24 Oye, espérate, ahora 24 97 Cuarto oso ¿No está listo? Es un rotor ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿2 minutos F extensa X 50 segundos 40 segundos 30 segundos 30 segundos 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5, 6, 4, 1, 4, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.